Tips para antes de tatuarte Recomendaciones, tener muy en cuenta la zona, el tamaño y el precio A veces tenemos una idea en la cabeza pero resulta que cuando llegamos al estudio y nos colocan el diseño en la piel o sorpresa, que no es lo que esperábamos, no se ve tan bien como pensábamos que se vería en esa zona o el tamaño es muy pequeño y no nos gusta como se ve y resulta que ya nos han dado un precio y ahora el precio es mayor porque el tamaño es diferente Pasa todo el tiempo que la idea que tenías en tu mente no fue tan buena idea La solución que te puedo dar a esto es que días antes de la sesión de tatuaje inclusive antes de cotizar, saques un tiempo y confirmes en casa el tamaño, el diseño como tal y la zona que te gustaría tatuarte ¿Cómo lo puedes hacer? Es muy sencillo, con un boli, un esfero o un sharpie como este puedes dibujar en la zona la imagen o el diseño más o menos que quieres hacerte por ejemplo, si fuera una flecha y más o menos tienes como un conocimiento práctico de lo que es el dibujo pero para aquellos que no saben dibujar o les cuesta, pues también hay solución simplemente puedes imprimir desde la impresora de tu casa o la tienda más cercana que tengas el diseño en varios tamaños más o menos como esto algo así en varios tamaños puedes cortar los diseños de esta manera que quede no perfecto pero más o menos cerca al borde para que puedas visualizar sobre la piel como se va a ver con un poquito de cinta adhesiva por la parte detrás del diseño como en mi caso imprimí el diseño en una hojita reciclable para darles el ejemplo y simplemente lo pegan en la piel para que se sujete mientras ustedes lo ven frente al espejo entonces, posteriormente pasas a colocar el diseño en diferentes en la parte donde piensas que se puede ver chévere pruebas otro tamaño así también está seguro del tamaño este que tal, por ejemplo no sé o un tamaño más grande tal vez y así puedes decidir que está más acorde a tu gusto inclusive probarlo en otras partes del cuerpo donde podría llegar a funcionar para ver qué tal se te ve aquí puedes medir el diseño en este caso es un cuadrado que nos mide aproximadamente unos 8 centímetros sería suficiente información que le puedes mandar al tatuador pero cuando el diseño no es completamente cuadrado simplemente puedes medir el área más larga del diseño bien sea con una regla o con otra herramienta de medición como puede ser un metro y así vas a saber el tamaño del diseño que quieres realizarte por ejemplo este diseño tendría unos 19-20 centímetros y a partir de ahí ya el tatuador puede darte una cotización mucho más exacta y te ahorres el dolor de cabeza de que a la hora de llegar a la sesión de tatuaje el dinero que llevas que puede que sea el justo que tienes no alcance porque realmente quieres en la piel un diseño más grande recuerda el tatuaje es para toda la vida y lo ideal es que siempre te sientas cómodo con él a la hora de lucirlo en esa zona del cuerpo entonces estas son las recomendaciones para que te evites dolores de cabeza cuando desees cotizar un tatuaje y posteriormente realizarlo en la piel y que todo salga de una manera cómoda para ti para el tatuador y que te lleves la mejor experiencia a casa próximamente continuaré subiendo más contenidos para ayudar en más problemas que puedan tener frente al tatu